Esta tradición es una de las más representativas que tiene la ciudad en Semana Santa y es muy conocida a nivel mundial. En este video vamos a conocer su historia. Comenzamos. El arrastre de caudas es un antiguo ritual funerario de origen romano. Cuando un general moría por guerra o por enfermedad, el jefe de la legión ondeaba al aire el estandarte sobre su cadáver. De esta manera las virtudes y fortalezas del general podrían ser absorbidas y pasadas al ejército que posteriormente recibía el flameo del estandarte. Con el fin del imperio romano, muchas de sus tradiciones pasaron al cristianismo y concretamente esta tradición pasó a la iglesia de Sevilla en España. Poco a poco fue adoptada para las conmemoraciones de Semana Santa en Lima y en Quito. Este ritual funerario se realiza en Quito desde el siglo XVI, cada miércoles santo al mediodía, en la Catedral Metropolitana y actualmente es la única ciudad en el mundo que continúa con esta tradición. En la celebración participa el arzobispo de Quito, quien preside la ceremonia portando una capa magna y un bonete cubierto por la cogulia. Junto a él se encuentran siete canónigos identificados como los primados, quienes son elegidos para esta ceremonia por su antigüedad al servicio de la iglesia. Ingresan a la iglesia vestidos de blanco simbolizando la pureza de su labor, pero cubiertos con una capucha con capa negra, la famosa cauda, de varios metros de longitud que representa a la humanidad y simboliza los pecados del mundo. Esta cauda es arrastrada en señal de la purificación de los pecados. Para este ritual se eligen estudiantes de instituciones católicas para que sean acólitos y ayuden en la ceremonia a los canónicos. Los religiosos penitentes parten del altar mayor y recorren el templo acompañados de los acólitos, que llevan sirios encendidos. El arzobispo camina portando el lignum crucis, una joya de oro y piedras preciosas que llevan incrustadas dos astillas de la verdadera cruz de Cristo. Esta reliquia es llevada bajo un palio, que es una estructura portátil colonial utilizada hace siglos en las ceremonias religiosas para proteger y subrayar la dignidad del santísimo. Tras su recorrido al interior de la catedral, los canónicos se colocan de rodillas sobre unos cojines de tesiopelo rojo e inician el rezo de las solemnes vísperas, mientras el arzobispo sube al altar con el lignum crucis. La cruz es colocada en el altar para dar inicio a la batida de la bandera. Cuando inicia el canto del himno de las banderas del rey, el arzobispo bate la bandera en el altar para captar el espíritu y los méritos de Cristo muerto y resucitado. De esta manera se acerca a los canónicos postrados sobre los cojines y bate la bandera sobre ellos. Tras batir la bandera, el arzobispo da tres golpes en el piso que significan los días que Jesús estuvo en su tumba y los religiosos se levantan del suelo representando su resurrección y reviviendo el momento de la resurrección de Jesucristo. De esta manera finaliza este ritual espiritual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte a mi canal. Dale like si te gustó el video y si quieres ser el primero en saber cuándo subo un video dale click en la campanita. Saludos equinoxiales y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos. 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 Gracias por ver el video.